En sus redes sociales la modelo tuvo un Nikita Neumann siempre busca Nicole Neumann compartió quien la recibe la escapada. De fin de semana de Nicole Neumann embarazada el mensaje de Nicole Neumann, tras el desafortunado audio filtrado de Manu Ulcera perfume y cremas hidratantes. Nicole Neumann mostró los detalles para el bolso de su bebé de Nicole Neumann a Zaira Nara y Marcelo Tinelli. Los mensajes de los famosos por San Valentín Noticias Gran Hermano Violento Marie Claire Luna en Libra. Así afecta a todos. Los signos del Zodíaco Caras con un divertido vídeo. Luisana Lapilato mostró la casa que comparte con Michael Bublé y parabrisas. El nuevo Mini Cooper tendrá versiones nafteras. Compartí esta nota Nicole Neumann es amante de los animales y siempre está compartiendo en sus redes sociales perros o gatos en adopción o que necesiten ayuda por alguna enfermedad o el maltrato. Lo cierto es que la modelo tuvo un tierno gesto al darle transito a una cachorrita con una triste historia. Nikita Neumann siempre busca ayudar a refugios o simplemente aportar un mensaje de concientización respecto al maltrato animal, la casa. Y hasta incluso la ingesta de alimentos que provienen de animales. Es por eso que la modelo, embarazada de su primer hijo varón junto a Manu Ursera, tomó la decisión de darle transito a un cachorro y contó su historia. De visita en el campo, Nicole Neumann compartió quien la recibe al llegar. Una cachorrita negra con manchas blancas que no deja de saltar de alegría apenas la ve llegar. La cachorrita llegó a Nicole Neumann pero tiene una triste historia. La última transitada curándose y reponiéndose, dos de que su hermanito muriera, llena de parásitos, nadie se ofrecía para transitarla. Escribió la modelo en sus redes sociales luego de abrir las puertas de su corazón y su hogar para la cachorra. J.M.